A estas personas que tienen en los negocios su juzga, no le pagan impuestos a nadie. Y la ley lo protege porque ahora vienen con esta nueva modificación de la prohibición. Pero eso va a seguir funcionando igualito. Oye, el problema no está en la prohibición. O sea, la solución no está en la prohibición al consumidor final. La solución no está en prohibir el consumidor final. Cierre las importaciones y hablamos el mal. Los gustosos, los invito a que vayan a nuestro canal de YouTube, le den a la campanita, se suscriban y compartan. Ahí pueden ver los programas pasados y muchos segmentos del gusto. El gusto, el gusto de las doce. Bueno, señores, el Senado aprueba proyectos que modifica la ley que prohíbe el uso de juzga en lugares públicos y privados. Señores, pero eso se prohibió hace 80 años. Sí, lo hablamos aquí. Lo hablamos aquí, señores. Dice así la noticia. El Senado de la República aprobó este martes en primera lectura el proyecto de ley que modifique el artículo 3 de la ley 16-19 que prohíbe el uso de juzga en lugares públicos y privados con la finalidad de prevenir enfermedades y proteger el medio ambiente. Esta ley hace tiempo que se dio a conocer lo que pasa es, carraquillo, amigo oyente, que hay unos intereses económicos muy grandes alrededor del negocio de la juzga y lo digo responsablemente porque lo que venden el carbón, que es otro aditamento que lleva la juzga. Oh, el carbón, la amenaza, el tabaco con la amenaza. El tabaco, la vaina de la juzga. Y el agua no. El que tiene que ver con los productos que lleva la juzga, eso deja un dineral enorme. Y la renta de la juzga también. Y hay que alquilarla. ¿A cómo es que la renta? Yo no tengo idea. Cuando yo la tenía ahí en Waybar, era 750, 2013. El chup, el chup. No, 750, el primer alquiler de la juzga. Y eso salía con un carbón y con el tabaco. Porque eso es como que hay que recargarlo. Ojo, no estaba prohibido cuando eso. ¿En cuánto, carraquillo? 750, el alquiler de la juzga. Y te incluía un carbón. Tenemos llamada. Y el tabaco y tres pitillos. Y el pitillito. Pero eso fue en el 2013. Y la recaiga. Buenas, buenas. Wow, se están perdiendo los valores. ¿Tú sabes lo lindo que era? Cuando tú estabas conociendo a una dama, que ella abriera su cartera. Y lo primero que sacara era un pitillo rosado y un sabor de menina. Ahí vale, parking. Señor increíble. Buenas. No, hay mujeres que venden un ancollar con el pitillito. Oye, eso es increíble. Ya tú sabes. Dime. Diga usted. Con 500 hay una ganancia de 4,500 dólares. Con 500 usted compra todo lo que hay que usar. Ya lo sabe. Y se gana 4,500. Lo deja todo. Eso lo deja todo. De hecho, voy a cometer una indiscreción. Mi compadre Correa, que tuvo por muchos años dos negocios de bebida, me decía que el negocio grande, o sea, las ganancias más lucrativas que él tenía dentro de su negocio, se la proporcionaba la Juca. Lo deja clic y se paga en efectivo. Y se paga en efectivo. Porque es un negocio aparte. Es un negocio totalmente aparte. Te decía, Daniel, para que tú tengas una idea del dato que yo manejé en el 2013, cuando teníamos Waybar, la recarga era 250 y 750 al alquiler de la Juca. Pero si ya se iba, por ejemplo, esa misma Juca se volvió a alquilar fácilmente dos o tres veces en la noche. Claro. Para que tú tengas una idea de en Juca, ahí se hacían 18, 19 mil pesos. Dame en Juca. Y clean. Yo me busqué también aquí con eso. Y aquí era, cuando yo la tenía, eran 30 y 15. Ahora me informan que está 40 y 25. Algo así. Tenemos llamada. Buenas. Buenas tardes. Hello. Muy buenas tardes. Se fue la llamadita. Ahí está de nuevo. Vamos a ver. Hola. Buenas tardes. Buñonguito, por ejemplo, ¿cuánto cuesta una botella de agua, de vidrio o un colmado? Una botellita de 12 o 11. 15 pesos. Un colmado. 15, 20 pesos. ¿Cuánto cuesta? 15, 20 pesos. ¿Porle 50? Ajá, por lo menos. ¿Cuánto te cobran por esa misma botella en un restaurante? O un dinero. 150. 150. Dos y medio y 300 pesos. Exactamente. Entonces, también lo dejas todo. El problema de los otros es, a diferencia del alcohol, que los otros botan un humo que pasó por el cuerpo de alguien y el de al lado no lo tiene que fumar. El que está bebiendo solo no afecta la salud del que está al lado. Entonces, el problema no es que lo dejes todo. El problema es que es algo que entró en el cuerpo humano, que la persona lo tiró y el que está al lado lo puede respirar. Y los tigres... Todo hace daño, pero eso es un proceso ya que pasa por biología humana. Los tigres se lo pasan el humo de boca a boca. ¡Chao! Pero oigo una cosa, mi querido amigo. Usted que conoce mucho de los impuestos que pagan las bebidas alcohólicas en nuestro país, que cada día se incrementan más los impuestos. A estas personas que tienen en los negocios su juzga, no le pagan impuestos a nadie. Y la ley lo protege porque ahora vienen con esta nueva modificación de la prohibición. Pero eso va a seguir funcionando igualito. Oye, el problema no está en la prohibición. O sea, la solución no está en la prohibición al consumidor final. La solución no está en prohibir el consumidor final. Cierre las importaciones y hablamos el martes. Me voy. Tráñame la cuenta. ¡Oh, oh! Hay potro aquí en esta vaina. Tráeme un potro ahora. Dame algo dulce. Me acabo de comer el sistema. ¡Dios mío! Te comiste el sistema. Mira, comete eso que te están ofreciendo. El gusto. El gusto de las 12.